Vamos a ver, jugaba con pelota quieta, tiro libre, Simeone centrando al área y miren la cabeza de Ramón Medina Bello, parado el golero Chilaverde, el conjunto paraguayo y era el campanazo, 16 minutos del primer tiempo, la locura, era el defensor. ...con la mano, Paraguay va a tener su premio en el cierre del primer tiempo, un partido durísimo, va a marcar Stanilao Struway, otro de los históricos del seleccionado. ...pero que va, otra cosa pensaban los argentinos, jugada individual de redondo, miren, que fortaleza para entrar al área, 20 minutos, zurdazo abajo por entre las piernas de Chilapé. A ver, a los 20 de la parte complementaria, arriba a... ...de toda la eliminatoria previo a ese mundial en Sudamérica. ...recordando que eran dos grupos, en un grupo muy buena individualidad de Fernando Redondo a lo largo de todo el partido, Simeone incansable en la mitad de la cancha... ...para poder sostener un resultado durísimo ante un equipo duro. Medina Bello, a 13 del final, cerraba el resultado, ponía el 3 a 1 definitivo y le daba... ...puntos. ... ...su pasaporte al Mundial de los Estados Unidos en 1998. ¡8 de agosto! ... ... ...